¡Vamos a iniciar nuestra sección Crimen y Castigo! Ya saben, los martes toca reunirse aquí con Aitor Curiel y con Ricardo Magaz. Caballeros, buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Los dos criminólogos, además Aitor, médico forense, y Ricardo, profesor. Hoy lo voy a decir, de fenomenología criminal. Has acertado plenamente. Estamos hallando, estamos hallando, además. Bueno, hoy les proponemos repasar la historia de un caso tremebundo, de un caso, de verdad, tremendo, el caso del llamado Mataviejas, o en principio se le denominó el violador de la moto. José Antonio Rodríguez Vega, entre abril del año 87 y abril del año 88, en tan solo un año, contabilizó la violación y asesinato de 16 ancianas. Repasamos un poco la historia. Aunque no lo parecía, esta era la pura mirada de la maldad. Con una apariencia de joven formal, José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, fue uno de los peores asesinos en serie del siglo XX. En Cantabria, nadie sabía que convivía con un monstruo que inició su carrera de muertes, asfixiando y seguramente forzando sexualmente a mujeres de más de 70 años, tras hacerse pasar por revisor de gas, electricista o albañil. No al 100%, eso queda ahí grabado para siempre. Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Y se supera, pues sí, pero queda, queda, queda marcado. Eso es duro. Fue diagnosticado como psicópata y tras conocerse en el juicio, que conservaba pequeños trofeos de cada una de sus víctimas, condenado a más de 440 años de prisión. En el juicio eran las cámaras, las cámaras fotográficas y televisión que nos enfocaban, pero daban muestra de una satisfacción. De ellos, solo tendría que cumplir 30 años. Cuando le quedaban apenas 6 para salir de la cárcel, él fue asesinado en el interior de la prisión salmantina de Topas. Fue apuñalado más de 100 veces con un pincho casero por otros dos reclusos, Enrique del Valle González, el zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro. El Mataviejas se vanagloriaba en prisión de lo poco que le quedaba de condena y de lo rico que se iba a hacer cuando saliera de la cárcel escribiendo sus memorias. El zanahorio y otros dos reclusos se lo impidieron, aunque aseguraron en el juicio que los propios guardias de la prisión les entregaron las armas empleadas. En nuestra calificación, y como relatamos los hechos tal como ha ocurrido, son personas que han sido utilizadas teniendo en cuenta esas carencias personales, por decirlo de alguna manera. Consecuentemente no son responsables de este delito. Fue el final del Mataviejas, enterrado en una fosa común de Salamanca, en un acto al que solo asistieron los enterradores. La verdad es que aquí, queridos invitados, no vamos a hablar de un crimen, sino de dos. Hay dos crímenes, o varios crímenes en uno, pero vamos a hablar de los crímenes en series del propio Mataviejas y de su propio asesinato, su propia muerte. Estamos hablando de un psicópata, luego os voy a preguntar por este primero, pero me gustaría empezar por la historia, porque el inicio tiene también su curiosidad, y es que no se detectaron, no se relacionaron en principio las 16 muertes, sino que pasaron ciertamente inadvertidas para la policía. ¿Cómo puede ser esto que en un periodo tan corto de tiempo, hablamos de algo más de un año, me decías tú, ¿no? Sí, un año y pico, cerca de dos, en efecto, sí. 16 fallecimientos más o menos similares. Que se sepan. Que se sepan. Que estén acreditados, sí. No sean capaces o no se relacionen, pasen... Bueno, eran ancianas, hay que tener en cuenta que este hombre, estamos hablando de un psicópata criminal, de un asesino en serie, de un killer, en la jerga de los americanos, especialmente del FBI, y escogía de forma muy concreta y muy concisa el perfil de las ancianas que iban desde 60 años a 93, la más anciana. Él era un hombre, digamos, con muchas habilidades sociales, era socialmente, estaba integrado, y, bueno, entre comillas, se hacía querer, aunque parezca una paradoja. Se ofrecía como fontanero, se ofrecía para hacer pequeñas chapuzas, como, digamos... Sí, debía tener cierto don de gente. Efectivamente, sí. Cierto carisma, ¿no? Y escogía las, como decimos, escogía a las ancianas, las asfixiaba y luego abusaba sexualmente de ellas, ¿no? Por tanto... ¿El orden era este primero, las asesinaba o después abusaba sexualmente? No, no, al parecer, sí, al parecer, abusaba sexualmente, las violaba previamente y luego le daba muerte. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando, Aitor y yo, que había ahí cierto parecido con el arropiero, otro asesino en serie, que después de este hombre, sin duda, es el más importante en España, pero en el caso del arropiero, era al revés. Le daba muerte y luego profanaba el cadáver. Bien, yo creo que aquí la clave es que, como la mayor parte de los asesinos en serie, se va perfeccionando. Estamos hablando de una persona que primero había sido un violador, el violador de la moto. Había cumplido una condena y posteriormente cambia, vira y se centra en mujeres ancianas, mayores que vivían solas, a las cuales mata mediante la asfixia, ¿no? Muchas de ellas son encontradas no inmediatamente, puesto que viven solas, tiempo después. Entonces, en esos casos, ocurría que a veces era difícil establecer si no había sido una muerte violenta, o sea, una muerte natural o una muerte violenta. No había podido ser una causa natural relacionada con la elevada edad de ellas, ¿no? Quizás es lo que hace que se tarde un poco en descubrir el tema. la historia por la que se empieza a investigar es también ciertamente curiosa. Hay alguien en una funeraria, en un tanatorio, que pone la alerta, llama a un amigo suyo, por lo visto periodista, le dice, oye, a mí me sale de ojo esto, no es normal que en tan corto periodo de tiempo vengan tantas... Claro, la estadística, ¿no? Sí, la estadística dio la voz de alarma, en efecto, claro, porque en un año pasado se ha percibido. En una localidad como Santander, que tampoco es una ciudad muy grande, que en un periodo de tiempo corto, apenas un año y pico, que se sepa, que esté acreditado, 16 ancianas hayan fallecido por la misma causa, por asfixia, pues hizo saltar todas las alarmas. Y cuando digo 16 ancianas que se sepan, es porque seguramente hay más ancianas muertas y, bueno, pues no se formuló denuncia o cuando la policía hizo una exposición, porque este hombre, cada anciana que asesinaba, se llevaba un trofeo a casa. ¿Tenía un trofeo, no? Sí, tenía una habitación... ¿Un trofeo, una policía? No, no, solían ser pequeñas cositas, pues un rosario, una figurita de porcelana, en fin, pequeñas cosas, que luego le situaba en una habitación que, bueno, según está por ahí escrito, según está, digamos, documentado, era una habitación de color rojo donde él tenía estas... Entonces la policía, bueno, pues hizo unas tomas de esa habitación y las expuso y algunos familiares que habían dado por hecho que su madre o su abuela había muerto por causas naturales a través de aquella exposición de objetos llegaron a la conclusión, vamos, formularon un denuncia y se pudo demostrar que había sido asesinada por el Mataviejas. Aunque sí que es cierto que todo surge un poco, como has comentado, también hay que decir que no hubiera pasado desapercibido, puesto que alguno de los casos ya se había etiquetado como muertes violentas y se estaban empezando a atar cabos. A raíz de esa llamada de atención se investigan mucho más todos los casos, se ve que en todos ellos hay un exo común que es que habían realizado obras recientemente en casa, pequeñas chapuzas, y en una de las casas se encuentra una tarjeta de esta persona. Entonces, a raíz de ahí es cuando ya se va tirando del hilo cada vez más, se va profundizando en la investigación y finalmente en la inspección del domicilio de este asesino en serie se encuentra lo que hemos comentado. Le voy a preguntar al forense por este asunto porque vamos a trazar el perfil del psicópata. A mí me llama mucho la atención se le ponen adjetivos de frío, de calculador, de metódico, incluso, me llama la atención la crueldad de los crímenes con luego esas características e incluso voy a remontarme un poco con sus anteriores víctimas de las violaciones que se jactaba incluso de que alguna había conseguido el perdón y le abrirían la puerta de su casa tranquilamente. Sí, de hecho ya hemos comentado que anteriormente era el violador de la moto y había conseguido que muchas de sus víctimas le perdonaran y eso había llevado a una condena inferior en su época. Es un psicópata de libro, es un asesino en serie organizado que está perfectamente integrado en la sociedad, que tiene un cierto don de gentes. Sí que es cierto que con no demasiada cultura general no dejaba de ser un albañil, pero bueno, pues con un cierto don de gentes es una persona que con un aspecto de no haber roto un plato, de no haber matado una mosca en su vida que dicen que incluso podía ser el yerno ideal para determinados ambientes evidentemente, pero es el perfil habitual, el asesino en serie organizado, en este caso el psicópata, es una persona con un trastorno de la personalidad que no siente empatía, empatía por otras personas, no es capaz de ponerse en su lugar, no da valor a la vida o a los sentimientos de las otras personas y puede estar perfectamente integrada, es más, normalmente están perfectamente integradas tanto en su trabajo como pueden tener su familia y tener un éxito profesional y un éxito personal en la vida que no quita para que luego tengan este otro lado oscuro en el cual, bueno, pues realicen este tipo de atentados, este tipo de asesinatos y que van aprendiendo. En este caso no tenía una firma como ocurre en otros asesinos en serie, pero sí un ritual alrededor del asesinato y posteriormente incluso teniendo estos recuerdos de las diferentes víctimas para revivir otra vez esas sensaciones. Un poco fetichista, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona, bueno, un compañero nuestro de la sociedad hizo incluso un estudio grafo psicológico con las cartas que él escribía a los jueces para tratar de delimitar un poco más su personalidad y una personalidad evidentemente completamente egocentrista, desinhibido sexualmente y que, bueno, pues simplemente él disfrutaba realizando estas actuaciones, había mejorado, por eso había orientado hacia las señoras de elevada edad y había decidido acabar con su vida para que no hubiera testigos que luego pudieran bueno, pues servir para su detención, incriminarlo y poderlo detener y esa era la vida que llevaba básicamente. ¿Un psicópata nace o se va haciendo con determinadas conductas que vive? Porque aquí en este caso también había una torturosa relación con su madre que puede hacer explotar. ¿Cómo se desarrolla esto? Sí, bueno, ha quedado escrito en el sumario que este hombre al parecer por un lado odiaba a su madre y por otro lado se sentía fuertemente atraído desde un punto de vista sexual por ella y también que odiaba tanto a su madre como a su suegra a las que echaba culpa de todos sus males. Bueno, la verdad es que el perfil del psicópata está ya en fin, muy acreditado. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla sobre él y nos dice que un psicópata es en principio como decía Aitor una persona que carece de empatía y por tanto si carece de empatía no te puedes poner en lugar del otro y bueno, pues eres una persona absolutamente cruel. Pero sobre todo en el caso del psicópata sí tiene conciencia del mal causado. Es decir, no es alguien que se le ha ido la cabeza como el caso que tratamos aquí la semana pasada del crimen en masa de herreros de rueda alguien que se le va la cabeza y que es un momento de obnubilación puede entrar en esa y efectivamente causa cuatro muertes. No es el caso ese el de un verdad, el de un psicópata porque además en el caso de los psicópatas en algunos casos tienen cierta incapacidad para mantener estas relaciones sentimentales duraderas y sobre todo tienen un gran desprecio por las normas bien por su egocentrismo o por otro perfil psicológico también son sociópatas en ese sentido Sí, sí, sí podríamos decir que también va por ahí el tema en definitiva entre una cosa y otra lleva a un perfil de auténtica crueldad que con desprecio como decía a las normas y con falta de empatía pues bueno todo para él todo digamos el campo es orégano y no hay límite ninguno Sí, sí la pregunta es buena ¿un psicópata nace o se hace? Pues yo creo que un poco de las dos como en casi todo genotipo y fenotipo el fenotipo es el genotipo más el ambiente evidentemente hay de las dos pero es un trastorno completamente definido perfectamente definido correctamente diagnosticado y en este caso sí que es verdad que el psiquiatra que lo estudió el doctor García Andrade realizó un perfil muy claro muy definido en su relación como muy bien ha explicado el compañero con su madre y con su suegra y que hasta tal punto llegaba la psicopatía de José Antonio Rodríguez Vega que llega a amenazar al psiquiatra porque se siente atacado él cree que él es una bellísima persona que él no tiene ningún problema de todos esos que le están diciendo en el informe y en el juicio y llega a amenazar al psiquiatra que en cuanto salga de la cárcel lo primero que va a hacer es ir a acabar con su vida con lo cual está reafirmando su propio diagnóstico reafirmando su propia situación y reafirmando que no había ningún error en cuanto al diagnóstico como tú me decías de manual de manual una persona que es total y absolutamente imputable porque conoce la ilicitud de todos los hechos que está realizando y está obrando con la voluntad y con la libertad absoluta para decidir si hace el bien o hace el mal decidiendo que hace el mal simplemente porque disfruta haciéndose mal y porque no da ningún valor a lo que puedan sufrir las otras personas que están sufriendo de sus actuaciones bueno que luego lo pagó caro 432 años de cárcel fue condenado iba a cumplir 30 me parece y cuando le faltaban 6 también bueno pues no sé si recibe su merecido pero hay dos presos a los que bueno realmente eran 3 3 eran 3 zanahorio o velleiro si el zanahorio que era de león el otro que procedía de galicia y un tercero que porque estos dos le apuñalan con unos pinchos pero el tercero en discordia lo que hace es darle con una piedra que había metido previamente en un calcetín lo deja digamos atontado grogi y entonces efectivamente una pregunta muy breve porque quiero pasar a otro asunto relacionado pero ese ensañamiento hasta 315 bueno no rectifico 113 tenéis razón me había equivocado parece que ese ensañamiento 113 puñaladas con el cadáver supongo que fallecería muy pronto pues prácticamente en el acto pero lo cierto es que en cuanto bueno hacía dos días que había llegado a la prisión porque llevaba un recorrido de prisiones por toda España donde bueno pues no era bien recibido por sus relaciones con el resto de los presos y por sus relaciones de cercanía con los funcionarios ya le habían agredido en algún otro sitio ya había llegado a topas hacia dos días coincide que los tres reclusos que participaron en su muerte especialmente dos de ellos ya habían tenido un encontronazo e incluso por ahí está escrito que habían intentado ya en fin acabar con él sin lograrlo lo cierto es que bueno efectivamente le dieron 113 puñaladas con unos pinchos que habían logrado pasar al patio de la cárcel el patio de la digamos de la sección del departamento de aislados burlando el bueno pues el arco este detector de metales lo pasaron en un brip de estos de posiblemente de leche o de zumo y el otro pues hicieron en fin una operación allí desenchufando si no desenchufando si cortando un cable verdad desde el patio y lograron pasar estos dos pinchos hay que decir que de los siete estos presos que había en ese momento en el patio estos tres fueron los que efectivamente le abordaron y acabaron con su vida dos eran miembros de ETA que permanecieron al margen y los dos eran en fin presos comunes de los que ahora mismo pues no no tenemos con respecto a ese ensañamiento en realidad jurídicamente no es un ensañamiento porque ensañamiento desde el punto de vista jurídico es el producir un dolor innecesario para el fallecimiento fueron a acabar con su vida así que es cierto que hubo un exceso de agresividad en el hecho el porqué de ese exceso bueno aparte de los crímenes que evidentemente no son los que están bien vistos dentro de las prisiones la violación es uno de los crímenes que entre los presos está bastante mal visto está muy mal visto y suele haber represalias contra este tipo bueno pues era una persona que se jactaba de sus crímenes que presumía que presumía de ganar mucho dinero de ir a escribir un libro de ir a salir pronto en libertad de ser mejor que los compañeros tenía cierta fama también de chivato dentro de las prisiones entonces bueno digamos que se había ganado la enemistad de prácticamente todo un angelito era la criatura claro entonces quizás por eso bueno pues y porque había habido intentos incluso en la cárcel de dueñas se había convivido con uno de los de estos presos y parece que ya había habido algún intento pues estos presos realmente parece que tenían muchas ganas de confirmar y asegurar fehacientemente que acababan con la vida de ti